... La verdad que es muy lindo, muy interesante... ...y está bueno que el intendente apoye lo que es el deporte en Malvinas... ...porque era algo que no estábamos acostumbrados... ...muchos que tenemos chicos teníamos que pagar... ...y nos limitábamos a no mandarlos lamentablemente... ...pero ahora gracias a Dios no se paga nada, así que... ...lindo, muy lindo, la verdad que muy bien organizado, todo muy lindo... ...ahora se ve realmente que el intendente está acompañando... ...todo lo que es el deporte y acá vemos muchos chicos, incluida la familia. Estuvo mucha gente que me apoya acá, el municipio de Malvinas un montón por nosotros... ...nosotros entrenamos acá en Malvinas Argentina y la verdad que se porta... ...es mi técnico Ramón González que está conmigo siempre... ...desde que yo empecé estoy con él, y la verdad que me lleva re bien... ...vengo diez peleas y las diez invictas, así que vengo... ...vengo con muchas ganas de hacerme profesional ya... ...de salir a pelear afuera, de pelear con las mejores, tengo muchas, muchas ganas de seguir peleando. Me gusta mucho, siento adrenalina en el cuerpo cuando subo arriba del ritmo. Lindo el deporte para toda la gente que no hace deporte, que lo entrene que es realmente lindo. Nada, sí, no sabía que tanta gente me estaba apoyando porque mucha gente que no conozco... ...viene con mi papá y mi mamá nada más, y mi técnico, me estoy más que contento, sinceramente. ¡Gracias!